Bienvenidos, mi nombre es Mejia García y soy miembra de la organización We Deer Alliance. Soy parte del equipo de participación comunitaria trabajando en la ciudad de Minneapolis en el proyecto anterior Kmart y New Nicolet Avenue que tiene 10 hectáreas situadas en la intersección norte de Lake y New Nicolet. Nosotros queremos compartirles información sobre lo que está pasando en el sitio y por qué es importante y las maneras que ustedes pueden participar en el proyecto. Sobre los meses y años que vienen los edificios Kmart y el Super Value estarán demolidos y en el proceso de reconectar la calle Nicolet Avenue. Esa es una oportunidad para implementar nuevas ideas para mejorar la calidad de vida para los que viven y trabajan en el vicendario. Por eso necesitamos su ayuda. La ciudad de Minneapolis todavía tiene mucho que averiguar sobre el proyecto. Su comentario ayudará a informar sobre decisiones como la manera que la calle Nicolet Avenue reconectará, como los espacios reflejarán la comunidad, las comunidades culturales, las comunidades culturales, el tipo de opción de vivienda que están disponibles y económicos, opción para espacios para negocios pequeños y emprendedores y nuevas maneras de asegurar que nuevos gastos no priven los residentes y negocios que ya están. En este año seguirán habiendo oportunidades para que ustedes ayuden a apagar la visión, incluyendo una encuesta electrónica o un papel disponible ahora hasta noviembre 15. Conversaciones y actividades de eventos se ofrecerán en las comunidades este otoño, especialmente el proyecto específico Casa Abierta en los últimos días de octubre y mucho más. Para más detalles se pueden inscribirse en el correo electrónico o visitando minneapolismn.gov linea new dash nicolet o el correo electrónico se llama www.nicolet redevelopment at minneapolismn.gov o pueden llamar a 612-673-5018. Gracias y los veo pronto.